Se volvió a subir el audio el imbécil, chingado. Se atascó. Estaba jugando en la mañana, bueno, intenté jugar en la mañana, me metí con un jefe que no debía y me partí la madre, luego me ahogué y... Y no, dejé un cagadero, no, no... De bueno es que no estaba grabando nada. Se me olvidó, me ahogué porque quería escapar de un lugar y se me olvidó que me ponía a transportar, chingado. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Mira, están todas puteadas. ¡Ah! Necesito curarme. No quiero gastar comida, se supone que podían las estatuas. Eso es un punto de teletrofón. ¿Dónde estaban las estatuas? Eso es un templo. Voy a dejar el volumen medio abajo porque siempre se sube a la idiota. ¿Qué es eso de... Ah, recién original. ¿Pero qué es eso? Ah, bueno, ahora te la pregunto a un camarada. Mmm... No está mal. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es eso? Aquí es donde tengo que ir. ¡Ah! Eso fue fácil. Se supone que las puedo curar aquí. Ahí está. Ok. ¡Ah! ¿Esto me quita algo? ¿O puedo regenerar? Ah, sí Ya, como que no puedo usarlo tanto Pero bueno No, sí se ocupa Me pasé de chorizo No, la estoy cagando Vamos al templo ¿Qué nos faltó? Voy a intentar no grabar tanto También pasé de lanzo con eso El video duró una hora Corazón se atascó el teléfono Pero vamos directo al pedo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí pone el partido en el equipo Esa cosa ahí Es un jefe Pero... No es que está complicado Bueno, yo no lo hice complicado Pero con ese nivel demasiado Me mató a una de 3 ¡Gracias! Voy a intentar dejar los combates Pero lo que sí voy a cortar es cuando estoy así Pues buscando ¡Gracias! 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 Siempre que venían, hayan pájaros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? Quiero saber para que sean los moraditos, me imagino que en la ciudad hay una tienda, ¿no? No, las cosas arriba. ¿Por qué me estalas? Yo también. Quiero ver. A ver, ¿se me va a salir por aquí? No, no estoy bien, ya va el dual. Creo que debía hacerlo antes de caer. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Ah, finalmente estamos aquí Parece que el camino se termina aquí Vamos usar las corrientes de la luz para volar Vamos a ver Parece que el camino se termina Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Ok! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya en el siguiente vamos a ver qué onda con el tercero, por qué no nos dejan entrar al cuarto y misiones secundarias. Ya en el cuarto y misiones secundarias.